No sé qué pasó, pero creo que fui yo esta vez. Quedé hablando solo, hasta que me di cuenta. A ver, ahora sí, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Nos quedamos en que nos estabas contando de tu recuperación, de que tu médico no te dio el alta del todo y que a veces hay casos de gente que le dan el alta y en realidad todavía sigue con el virus, digamos. Exactamente, estoy en ese proceso, por eso me pidió mi médico que me quede una semana más haciendo reposo, que no haga nada, que no limpie nada, que no arregle nada de la casa, que me quede... Sí, me estabas diciendo que el sábado habías querido hacer algo y ahí nos quedamos. Claro, ahí empecé a limpiar mi casa el día sábado porque no había hecho nada durante todos esos días y bueno, limpié todo, desinfecté todo con lavandina, los pisos, la superficie, todo preparando con la expectativa de estos días de poder recibir a mis hijos, que hace 16 días que no los veo y bueno, lo tuve que hacer en tres partes el sábado porque la verdad que me cansaba, me tiraba en el sillón, me temblaba el cuerpo, estaba, viste, como una sensación de... no sensación, sino debilidad, ¿no?, sobre todas las cosas y no podía hacerlo rápido. Normalmente cuando limpio mi casa tardo menos de una hora y la verdad que estuve toda la tarde del sábado para hacerlo y la verdad que terminé muy cansado. El sábado, ¿cómo será que a las 11 de la noche ya estaba durmiendo? ¿Viste? Estaba fusilado. Y bueno, estoy con eso justamente con el tema de la hinchazón ahora esta que tengo en la panza que me produce malestar, pero también lo que me dijo mi médico que es producto del virus y que el virus todavía está jodiendo. Eso es lo que está pasando. Gracias a Dios no tuve la complicación respiratoria porque sinceramente mi médico me agarró a tiempo en el sentido de que me recetó unos medicamentos para tomar mientras yo tenía los síntomas del COVID y la verdad que estuve siempre bien con el tema respiratorio. Estuve bien. Y acá estoy, esperando todavía, obviamente, como yo te decía, técnicamente, administrativamente, vamos a ponerle, estoy dado de alta, estoy comunicado como recuperado. Oficialmente. Claro, fui como recuperado, pero todavía no tengo la certeza de que el virus esté dando vuelta en mi cuerpo en ese sentido, ¿no? Bueno, por un lado mejor que tu médico quiera estar tranquilo por vos y también obviamente por las demás personas, pero vos estabas contando esto, que sucede mucho, que quizás se dan las altas, la gente cree que ya está recuperada y en realidad tal vez no es así. Eso es lo que te han contado. Eso es lo que me ha contado mi médico. Por supuesto yo confío al 100% porque hace más de 15 años que él me atiende como médico de cabecera, aparte de tener una amistad, por supuesto, con él. Me cuenta todas estas cuestiones y obviamente, no solamente para poder, qué sé yo, contagiar a mis hijos, sino contagiar a mi vieja que tiene 76 años, viste, y me muero si le pasa algo a mi vieja por mi culpa o alguien de mis afectos o como cualquier otra persona. Yo en ese proceso de los síntomas, de tener la enfermedad o de estar transitando la enfermedad, mi cabeza iba a 10.000 por hora porque yo previamente había estado con algunas personas y mi terror era haberlos contagiados. Gracias a Dios las personas que habían estado conmigo ese fin de semana, que yo había empezado a manifestarme con un poco de tos, esos días que yo ya estaba contagiado. Bueno, había estado con el prosecretario del club, que estábamos charlando algunas cosas, había estado con mis hijos, el día viernes o el día anterior, ese fin de semana, había estado con mi vieja, que la había llevado al oftalmólogo. Imaginate la cabeza como la tenía, esperando todos esos 10 días de tránsito, de la evacuación, de la enfermedad, que a ver si saltaba en la casa del prosecretario mío, o en la casa de mis hijos, donde están viviendo con la madre, o en la casa de mi vieja. Yo estaba estresadísimo con eso. Estaba con un malestar emocional porque hasta después me tranquilicé cuando no tuvieron nadie, ninguno tuvo síntomas de nada, y bueno, aparentemente a nadie he contagiado, gracias a Dios. Así que acá estoy, acá estoy... La verdad que después, bueno, me fui enterando también de Cristian Santoro, que también es el secretario de fútbol, es vocal de la comisión directiva, que también... Sí, el colo. El colo, el colo, transitó también el COVID, con la particularidad que él no estaba bien, muy bien físicamente, simplemente tuvo el pérdida de olfato y del gusto, nada más. Claro. Ese es el tema que tuvo. Después, bueno, Emanuel Mercado y otro chico más de la primera división le había dado positivo de COVID, ¿no? Y un jugador del senior, según lo que había comunicado el UMNI. Oscar García. Todos de alta. Oscar García, también, conocido por el OSKI, como lo conocemos todos, y bueno, también integra en la subcomisión de fútbol, así que... Pero lo más loco de todo es que ninguno de nosotros habíamos estado juntos, o sea, no fue esa transmisión de... No fue por juntarse. Claro, no fue por... Claro, no, no fue por la cuestión de haber estado en el club. Obviamente, Mariano Augusto, que es mi vicepresidente, también se hizo un hisopado y gracias a Dios le dio negativo. Viendo que Emanuel Mercado trabaja con Mariano Augusto, entonces se tuvo que hacer el hisopado y gracias a Dios Mariano está, digamos, negativo, por suerte. Así que... Pero bueno, la verdad que espero que nadie más lo transite, espero que esto pase pronto, que esto sea verdaderamente el pico de la enfermedad y que ahora empiece a bajar, que todo lo que esperamos, ¿no? Como toda la población. Lo que pasa es que la calle es un descontrol también, ¿viste? Un descontrol, sinceramente. Respecto a tu situación personal, ¿tenés idea? ¿Por ahí cómo puede haber venido el contagio? Porque vos nos contás que en el club, evidentemente no fue. ¿Sabés de algún lado en el que por ahí te expusiste? O bueno, no tenés ni idea. No, te digo la verdad, me maté pensando con quién había estado días previos, pero no me enteré que tenga positivo luego, esas personas que yo tuve. No me enteré que tampoco esas personas que yo tuve tuvo algún familiar o algún contacto con algún positivo. Te digo la verdad, no sé, como decías estos días, no sé de dónde vino el tiro. No sé de dónde vino el tiro. Y te digo la verdad, no sé cuándo vino el descuido, de qué manera fue. Yo me venía cuidando, pero mucho en ese sentido, porque yo, además, a pesar de estar haciendo todas las actividades que veníamos haciendo desde el club, de las ollas populares, de la comida y de las cuestiones, yo no me estaba exponiendo al final del día, por ejemplo, en repartir la olla, ¿no? Yo inmediatamente me venía a mi casa y me quedaba acá en mi casa y no me exponía con la gente, ¿viste? La verdad, no sé de dónde viene. Te digo, la verdad, no sé de dónde viene el tiro y no tengo ni la menor idea, mirá que me maté pensando, digo, dónde tuve, dónde acá, dónde allá, cómo pude. Mirá, no sé si fue en la carnicería, en la verdulería, cuando traje, no sé, en la zapatilla o en los zapatos, no lo sé, si soy sincero, no lo sé. No lo sé. Bien, por acá te están mandando algunos mensajes. Dari Russi dice un fuerte abrazo a ambos, también Maxi Lanzalot, una alegría saber que estás bien. Dani, abrazo grande. Bueno, algunos de los mensajes que llegan para vos. Nada, se ha preocupado mucho la gente de la Liga con cada uno de los contagios, es cierto, pero te han dejado muchos mensajes a vos por lo que he visto en tus redes personales, así que no sé si querés aprovechar a contar un poco de lo bien que hace la compañía de la gente de la Liga en estos casos. La verdad que lo viví con una profunda emoción y la verdad que es una inyección, creo que es la vacuna para combatir el coronavirus, eso. Del cariño, del cariño de toda la gente, de dirigentes, de jugadores, de familiares. Fue impresionante. La verdad que yo tuve dos días contestando mensaje por mensaje, gastando dos o tres baterías de celular por día con respecto a contestar los mensajes en el Facebook, los mensajes de WhatsApp, de técnico, de gente, de dirigente de otros clubes. Aprovecho a saludarlo a buena Maxi, que también Maxi me ha llamado, me llamó también Fernando Ferrari, me ha llamado también de Ruto Lozano, me ha llamado de todos los clubes, te digo, sería injusto, si me olvido por ahí de alguno, me llamaron de todos los clubes, la verdad que fue fuertísimo la sensación de que uno dice, pero pucha, che, la verdad que uno no soy tan malo, pensaba yo. No, no soy tan malo, ¿no? Bueno, no, la verdad que me acompañó muchísima gente, la verdad que... Pero quiero hacer una mención especial, más allá de agradecer todo, porque la verdad que lo hice en mis redes sociales, que agradecí a todas las personas que me han saludado, que me acompañaron en ese momento, porque es jodido estar solo, ¿viste? Es jodido estar solo, que la cabeza te labura 10.000 por hora, y no sabés qué carajo, perdón la expresión, pero no sé cómo carajo termina la historia, ¿viste? Eso es lo peor. Pero quiero agradecer a mi hermano Sebastián Arteca, porque la verdad que es el único que entraba acá a mi casa a traerme comida, a traerme remedios, a estar... Yo lo atendía por la ventana, ¿eh? O sea, medio de vidrio, charlábamos dos, tres palabras, así, él se iba y me dejaba la comida, también a mi amiga Gabriela Machi, que también un día también me trajo algunas cosas que... Mi mamá me mandó la sopa, me mandaba la sopa mi mamá. Gabriela, que es mi amiga de toda la vida, me quiero agradecerle también a ella, porque vino hasta acá, se acercó, estuvimos charlando a la distancia, y también me trajo las cosas. La verdad que quiero agradecerles a ellos porque me acompañaron en ese momento, pero la gente, la gente de la liga, dirigentes del interior, no sé, te puedo nombrar de todo el país que me ha llamado. Gracias a Dios, con todo ese mensaje de aliento, ¿no? De sentirme acompañado, ¿viste? La verdad que fue muy lindo eso, fue muy lindo. La verdad que yo no estaba muy de acuerdo por ahí de comunicar, si yo estaba, tenía. Pero después decidí hacerlo porque digo, bueno, la gente tiene que saber, la gente de mi club tiene que saber, tiene que saber la gente de mi club, porque uno es el presidente, y sobre todo, ¿viste? Uno tiene la máxima responsabilidad de conducir los destinos del club, y la gente necesita saberlo. Hay una discusión también en torno a eso, sobre si contarlos o sobre si no, porque hay mucha gente que también tiene miedo por ahí de sentirse discriminada o que le digan cosas, pero también es cierto que es importante darlo a conocer para que se tome conciencia, para que también la gente esté alertada, donde puede haber distintos contagios. Eso, obviamente, si vos lo comunicás, por lo menos los que estuvieron con vos van a estar alertas a hacerse algún hisopado, o lo que sea, para no seguir contagiando, digamos. Totalmente, totalmente. Pero yo no me sentí para nada, no tuve ni siquiera manifestación de ningún vecino, al contrario, acá no se enteraron los vecinos de mi casa. No, bueno, no pasan todos los casos, por suerte. No, no, me decían, ¿qué necesitas, Daniel? ¿Necesitas algo? No, no, gracias. Mi hermano, la verdad que está viniendo, ¿viste? Quédense tranquilos, yo estoy acá recluido adentro, a lo sumo salgo al parque a tomar sol, un poquito nada más, y eso es algo. Pero la verdad que es una decisión muy personal, Florencia, de cada uno. Y es respetable, es respetable en ese sentido, de que si una persona está contagiada y no lo quiere transmitir, hay que tener, digamos, el respeto de la privacidad sobre todas las cosas, ¿no? Obviamente. Fundamental. Dani, te voy a hacer algunas preguntitas de alumni, ya que estamos, ya sabiendo que estás un poquito mejor, que no estás dado de alta del todo por tu médico, pero casi, y bueno, y estos síntomas que nos contabas, los repaso porque no nos quedó la otra partecita de la conversación, pero bueno, has pasado por varios síntomas y estás ahora más con la fatiga, esto que nos contabas, pero bueno, ya bastante mejor, y bueno, y todos los casos que nos contabas de alumni, que por suerte también han salido de a poquito adelante. Recién mencionabas las ollas populares, te pregunto cómo viene esa movida, la alegría de poder, en este contexto triste, ayudar y dar una mano, y bueno, cómo lo vienen manejando en este tiempo difícil, donde los clubes mostraron un rol social importante. No, totalmente. Nosotros desde que empezamos la pandemia, fines de marzo, inmediatamente los primeros días de abril, empezamos a realizar las ollas populares, en primer lugar los días sábados, después incorporamos el domingo, después el viernes, después el jueves, y después incorporamos el miércoles y el lunes, y solamente nos quedaba, digamos, un día solo, que era el martes, que no teníamos, digamos, ocupada la gente. Actividad. Después, bueno, hasta ahora venimos bien, solamente estamos haciendo los días lunes, los miércoles, con el comité de crisis de los hornos, lo estamos haciendo en el predio directamente, obviamente hay algunas dificultades ahí, porque por ahí no se consiguen muchas cosas, y entonces empieza a faltar el material para poder hacer la olla, y después los días jueves y los días sábados en la sede social. El día jueves, con la agrupación Los Hornos, me cuesta decirlo esto, pero... ¿Tripero de Los Hornos? No, no, Los Hornos Pincha. Ah, Pincha. Porque antes eran Los Triperos. Sí, sí, me cuesta... Bueno, eso es los jueves, y los sábados Los Triperos de Los Hornos. Ah, están las dos filiales. Sí, están las dos filiales de Los Hornos. Ah, muy bien. Trabajando en eso. Y la verdad que cocinan en el club, los chicos de estudiantes, el día jueves, cocinan en el club, y van a 142 y 72, ahí donde comienza el barrio de Las Palmeras, al lado de nuestro club, y reparten la comida. Y el día sábado, Los Triperos de Los Hornos, cocinan en la sede, y lo repartimos en la sede. Hasta el día de hoy. Bueno, varios lados, porque se agregaron días de la semana también, como decías vos. Solamente el fin de semana, que yo empecé con síntomas, ese día lo suspendimos. Ese fin de semana. Después, no hemos suspendido ningún día, gracias a Dios. En ese sentido. Bien. Te quería preguntar también por la relación con el CECIM, porque hace algunos días hablamos con Hugo Robert, y bueno, sé que cuando pueden, están enviando distintas donaciones, todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, obviamente, además. pero los lazos que ha tejido la liga con el CECIM, de hecho el torneo se iba a llamar de esa forma, no pudimos por la pandemia, pero bueno, ¿cómo viene esa relación? No, muy bien, excelentemente. La verdad que el CECIM no solamente está ayudando a tres clubes de la liga, como Alumni, Villalensi, y Kriva. Y antes Kriva. Y Kriva, claro. Está ayudando un montón de comedores, y hay un montón de gente, en este alimento tan esencial, y la verdad que empezó con los langostinos, porque empezaron con ellos, con eso, y ahora, todas las semanas, están repartiendo Marluza, que viene la donación de Marluza también del puerto de Puerto Madryn, y de Chubut, y algo de Mar del Plata viene también. Y la verdad que Robert, un fenómeno, la verdad que es una persona a la cual admiro muchísimo, admiro muchísimo. Es liguista también. Claro, por supuesto, es del fútbol, el E-Tripero, tiene todo. Bueno, no así de Javier Batista, que Javier Batista es un fenómeno, porque fue el primero que se acercó con... El Nexo. El Nexo. Aparte, excompañero de Pase a la Liga, por favor, no me lo vas a criticar, que se va a enojar. Compañero y fundador, te diría yo, de Pase a la Liga. Claro, creador, creador. 2008, que arrancaron. Imaginate que cuando ellos fundaron Pase a la Liga, que también estaba Fernando Bossi, estaba Fede Serra, me acuerdo, que está en la redonda, ahora chico, Fede Serra. Bueno, eran ellos que hacían el programa, eran ellos, y fueron los fundadores, pero la verdad que con Robert, con el CECIM, con todo lo del CECIM, con Silvia Newberry, que yo la conozco de hace muchos años, también una relación excelente, la verdad que, y aparte de una cosa, es muy importante darle comer a la gente, distintas variedades, porque eso también dignifica a las personas, porque no es solamente carbohidrato, 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 como veníamos por ahí acostumbrados, decir, cuando uno habla de olla popular, ¿de qué habla? De fideos, de arroz, ¿viste? Cuestiones que son hidratos de carbono, en ese sentido. Ahí se unió mi hermano, y aprovecho, porque no lo escuchó, ahí acabo de verlo, a mi hermano Sebastián. A saludarlo. A saludarlo, porque Sebastián, hace un ratito dije, que agradezco todo lo que vos estás haciendo por mí, a mi hermano, que día a día, me trae la comida a mi casa, los remedios, y quiero agradecer. A ver si ahí lo tenemos, ¿a Dani? ¿Flor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Pensé que se había cortado. Así que quiero. Ahora sí. Sí. Ahora sí, Flora. Perdón, tu hermano, que te emociona, y que estás muy agradecido, porque te ha traído un montón de cosas. Exactamente, agradecido, porque no solamente me trae cosas, de lo que necesito, sino que permanentemente, me habla por teléfono, si es como estoy, si necesito algo, sobre todas las cosas, y la verdad que, voy a estar eternamente agradecido, a mi hermano, toda la vida, por supuesto. Bien, ahí quedaron los saludos enviados, le enviamos saludos también desde acá. Volvemos con lo del CECIM, para cerrar con ese tema, me decías, por un lado, lo del tema de los langostinos, merluza, esto de la soberanía alimentaria, que aprovecharon desde el CECIM, a explicarle, por ahí, a los distintos lugares, a los que iban yendo, para también que la sociedad se entere, de esta temática, pero además, como decías vos, dando no solamente carbohidratos, a las personas de los barrios, sino un producto que, lamentablemente, es muy desechado, y en realidad podría alimentar a un montón, de argentinos y de argentinas. ¿Cómo lo ves vos, haciendo ahí un resumen? Porque se nos cortó varias veces. Sí, no, lo que te quiero decir, cuando hicimos los langostinos, la gente no lo podía creer, pero dice, yo jamás en mi vida comí langostinos, y que te diga una persona eso, más allá de que te da tristeza, porque nunca ha probado, pero que tenga la posibilidad, que desde el club, desde las distintas agrupaciones que estábamos cocinando, tenga esa posibilidad de comer ese alimento, que nunca en su vida lo comió, por cuestiones económicas, por no poder acceder, justamente a ese alimento, a esa proteína. La verdad es que es una gran satisfacción, pero por eso digo que eso dignifica, poder hacer una comida variada, esto y lo otro, dignifica a la persona, porque vos, es como cuando nosotros desde el club comunicamos que hacemos las suyas populares, nunca vas a ver que nosotros estamos entregándole la comida a la gente, lo que vas a ver es una presentación digna de un plato de comida, ¿viste? Entonces, desde esa imagen, tener los cuidados, desde esa imagen, es lo que vos como tenés que tratar a la sociedad, obviamente nosotros lo hacemos porque sabemos que la gente está pasando un mal momento, el CENCIN se involucra, porque sabe que todos estamos pasando un mal momento, y gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder tener un alimento que viene de nuestro mar argentino, que viene de nuestra soberanía, y que nosotros, como, mirá, me quedo siempre con estas palabras que dijo Hugo, nosotros siempre vivimos a espalda al mar, vivimos a espalda al mar, esa es una de las frases que me ha quedado de Hugo, porque ese es el fiel reflejo que nos pasa a todo lo argentino, estamos a espalda al mar, y obviamente miramos el campo, miramos las vaquitas, miramos lo que sea, y nunca miramos al mar, y es verdad, vivimos a espalda al mar, y la verdad que el concepto de poder comer el pescado, comer el langostino, la gente estaba chocha, la verdad que excelente, excelente propuesta del CENCIN, excelente la ayuda de ellos. Bien Dani, bueno, con otros temas que han pasado en el club, tenemos que hablar de dos cosas, una buena y una mala, los robos y también las sobras, empezá por la que quieras. Empiezo por las malas, porque la verdad que yo estando acá, en la situación que estoy, enterándome de que te roban, te dan impotencia, porque ni siquiera puedo ir a la comisaría a discutir con nadie, es lo que te digo, a discutir con nadie, así que imaginate que ese día, cuando me enteré del portón, lo viví con mucha amargura acá en mi casa, viste, con que, viste, no, 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 pero bueno, enseguida, enseguida vamos para adelante, vamos para adelante, no nos detengamos en esto, pero la verdad que empiezo a ver situaciones en otros clubes, en otras situaciones, la verdad que me da profundamente tristeza y la verdad es una pelea de pobres contra pobres, lamentablemente esto, porque es de pobres contra pobres y eso me da mucha tristeza que suceda, como también lo que le sucedió a la Plata Fútbol Club, con la elección, y hablar a Villalense y con un siniestro de incendio, también, viste, todos estamos, lo que cuesta muchos años construir, en un segundo se te va, se te va, y la verdad que estamos pasando un momento moral y social muy bravo de la gente, viste, muy bravo, lo que le pasa a la Plata Fútbol Club es un caso de insensibilidad de parte de gente que eso era un cacho de pozo que era irrecuperable, era irrecuperable, y se pudo hacer lo que se hizo y ahora después de 10 años, después de 15 años, vienen a reclamar porque es una de las zonas, vamos a ponerle, socialmente más alta hoy en día, y seguramente hoy tiene un valor esa propiedad que quizás no lo tenga otros predios, otros clubes, viste, y te da bronca porque se cagan en todo, se cagan en el laburo de Luis Seusquiza, de todos los dirigentes, se cagan en todo, viste, entonces yo como dirigente me recontra caliento, me surrealizo por supuesto y estoy del lado de ellos combatiendo todas las que hay que combatir, es así, y con Villalensi una pena terrible porque todos los esfuerzos que visten un segundo, en un descuido, pasan las cosas que pasan. Yo quiero aprovechar también y mandarle salud a la gente de Villalensi, yo hablé con Joel Paz, nuestra institución alumni se puso a disposición de cuando pase todo esto yo les voy a designar una fecha de la sede social para que ellos puedan hacer algún tipo de cena, algún tipo de evento para recaudar fondos y yo me pongo a disposición de ellos y quiero darles una mano, nuestro club les va a dar una mano en lo que nosotros podamos, en ese sentido. Bien, sí, ha sido una semana muy complicada, los fallecimientos que hemos contado, el incendio, el intento de usurpación, desalojo en La Plata y los robos, semana para el olvido realmente, pero el tema de los robos preocupa porque en algunos clubes incluso pasó en dos ocasiones o tres durante el periodo de la pandemia y ya estamos alrededor de 15 de los que nos hemos enterado porque quizás que también hay algún otro más o menor pero luego al fin Forever recientemente, Forever dos veces al igual que Alumni, en ese sentido ¿cómo lo ves vos respecto a la seguridad? Porque bueno, se había hecho una reunión en la liga justamente pero es difícil también, se necesita un poco de colaboración seguramente de la municipalidad y poder trabajar en conjunto para que los clubes que hoy están muy solos darles una mano, en este contexto encima es todo complicado pero bueno, están un poco desamparados hoy todavía los clubes. Totalmente, totalmente, vos fijate que ya pegaron la vueltita, ya Alumni dos veces, Forever dos veces, Crifa dos veces, Estrella Benizo dos veces, Curuzú, todos están pegando la vuelta y se va repitiendo, lamentablemente se va repitiendo. Cuando hicimos la reunión en la liga, por supuesto con mucha expectativa, lo primero que se activó fue el rondín de policías después el municipio se comprometió a colaborar con un plan de iluminación para aquellos predios y sedes sociales de clubes para estar mayor iluminado y no tener la desidia de que por ahí te pasa de que te roban 200 metros de alambrado como le robaron a Forever, ¿viste? La primera vez fueron 100 metros, ahora fueron por 200, ¿viste? Y bueno, ese plan de, digamos, de prevención de la inseguridad con respecto a la iluminación de parte del municipio, lamentablemente no se está cumpliendo, no se cumplió, no se cumplió. Y bueno, la verdad que obviamente vamos a tener que volver a hacer alguna otra reunión para ir buscándole la mano, la vuelta de que mientras continúe esta pandemia nosotros podamos estar un poco más protegidos, ¿viste? Pero bueno, ya te digo, estamos viviendo una crisis social, moral, de toda la sociedad, que es una pelea de pobre contra pobre. Pero ahora te quiero contar un poco de la noticia buena del club. Sí, algo lindo, contame. Algo lindo, te voy a contar. Veníamos trabajando con una propuesta de unas personas que, esto es una idea que arrancó de Mía, de hace, Mía, de un grupo de dirigentes de hace muchos años, de, digo, qué bueno sería tener una, una cancha de fútbol sintético en la cual podamos desarrollarlo, podamos tener ingresos, ingresos nuevos, poder tener infraestructura nueva, ¿viste? Entonces arrancó esa idea y bueno, hace, en plena pandemia, me proponen un grupo de personas que, que están ligadas al club, me proponen hacer esa, esa cuestión, de hacer esa inversión, la verdad que estudiamos todas las, las cuestiones formales, legales, para poder hacerlo, y la verdad que llegamos a un acuerdo con ellos, que ellos van a hacer una inversión que va a rondar cerca de los 50 mil dólares, la realización de toda la obra, en la cual va a contar con dos canchas de fútbol sintético, con una opción de una tercera cancha, en la intercepción de 148 y 72, era un lugar que nosotros hacía unos años lo teníamos obsoleto, porque había unas montañas de tierra, no sé si recordás, que pudimos limpiarlo, pudimos nivelarlo, y a raíz de eso surgió la idea de hacer este complejo deportivo, el complejo deportivo se va a llamar lacarcel.com, así se va a llamar, el complejo deportivo, que era de la primicia, y bueno, a raíz de eso se va a hacer también una infraestructura de 120 metros cuadrados, donde va a contar dos vestuarios, va a tener un buffet, una cocina, un Zoom, donde los que vienen a jugar, a alquilar, digamos, la cancha de sintético, puedan tener los servicios, ¿no? Servicio comestible, servicio de recreación, en ese caso, y a raíz de eso el beneficio para la institución es, por ejemplo, no poder suspender los entrenamientos, tanto de la primera como de la demás categoría del club, en la cual van a poder utilizar los jugadores el césped sintético para poder entrenar y no perder los días cuando, por ejemplo, llueve, sobre todo las cosas. Después, como vamos a tener la infraestructura nueva de acá a dos años, la idea es inaugurar la cancha número dos para que jueguen los juveniles y utilizar parte de la infraestructura del complejo como servicio tanto al visitante como al local para que puedan utilizar la cancha dos que va a estar al lado del césped sintético y los jugadores juveniles puedan jugar en esa cancha y obviamente cuidar la cancha número uno para jugar nada más que los mayores los días sábados igual que los entrenamientos. Y femenino. Y femenino, por supuesto. El domingo mismo. El domingo mismo el femenino, claro. Tengo entendido que la posibilidad de que puedan jugar juntos juveniles y femeninos en el mismo predio, por ejemplo, y que, bueno, es esto que contás vos, un proyecto integral que sería beneficioso para ustedes en el sentido que más adelante también lo van a poder empezar a utilizar y también sacar un rédito, ¿no? Más allá de la infraestructura. Totalmente. Por eso estuvimos trabajando tres meses con este tema para ponernos de acuerdo en un montón de cosas formales, contractuales o de todos. Y también contarte que estamos en plena ampliación del vestuario local y de árbitro, en la cual no había frenado la obra porque empezó la pandemia, obviamente no teníamos recaudación, no teníamos ingresos, no tenemos ingresos, la verdad que, y bueno, gracias a Dios apareció una persona que jugó al fútbol en nuestro club, que su familia fue dirigente del club, que tiene otra posibilidad económica que por ahí puede tener cualquier otro y enseguida se puso a disposición, me dijo, Daniel, ¿qué necesitas para terminar los vestuarios? Y digo, mirá, necesito esto y esto y cuánto vale todo eso, vale tanto, yo lo pongo y la verdad que me sorprendió porque lo único que tuvimos un regalo del cielo, claro, fuimos con Mariano al corralón y, che, te traemos acá a Jorjito, Jorjito Pereira, traemos a Jorjito, él va a pagar todo lo que necesitamos y bueno, gracias a Dios tenemos todos los materiales ya reservados para empezar ahora cuando empecemos a juntar un poco también en realidad empezar a poder encontrarnos entre los dirigentes, entre los jugadores del seño, todos los que quieren colaborar en el armado de eso porque obviamente hoy no tenemos para pagar la mano de obra, ¿no? Claro. No tenemos dinero, o sea, al contrario, todas esas noticias buenas que yo te cuento, también yo estoy viviendo de que tenemos dificultad de pago de los servicios, sobre todo las cosas. Entonces, eso, la verdad que en plena pandemia, en plena cuarentena, en plena situación, tenés estas dos alegrías, la verdad que y el tema del complejo deportivo va a ser un lugar increíble porque va a ser no, 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 lo que van a hacer las canchas, yo invito todo lo que van a hacer, el material, ya hoy lo que estamos haciendo es el trabajo de suelo, empezamos a trabajar sobre la plataforma de compactación de la tosca con cementado para que esté preparado y tenga una durabilidad de entre 30 y 35 años, solamente cada 7 años se cambia la la el césped sintético porque eso no va a estar bajo galpón sino va a estar al aire libre, ¿no? Claro. tiene desgastes por distintos factores climáticos obviamente verano es así así que bueno pero la verdad que con mucha alegría que por ese lado viste tanto personal y gerencial como toda mi comisión directiva que la verdad que mi comisión directiva la verdad que tengo una gente espectacular viste en todos en todos los sectores del club porque alumni no se la mete fútbol a pesar de que la actividad más grande en el básquet en el voley en el patín ¿no? en el grupo de la tercera edad los muchachos que juegan a las bochas todavía aquellos que van al bufete en la actividad social la verdad que tenemos un grupo de comisión directiva y de amigos sobre todas las cosas del club impresionantes la alegría también de ustedes es poder ocupar espacios que estaban digamos sin uso en el club como decías vos con montañas de tierra y demás que ahora se van a usar para bueno que el club siga creciendo justamente y no tener esa zona abandonada por decirlo de alguna forma totalmente totalmente y eso obviamente somos conscientes de la incorporación al patrimonio del club y obviamente va a tener una valorización quizás única a los hornos porque nosotros gracias a Dios tenemos un predio de tres hectáreas y media en la cual podemos trabajar con distintas cosas entonces tenemos esa ventaja y la verdad que el club que uno soñó cuando yo empecé con la presidencia del club allá en el año 2006 que Alumni era solamente un club de fútbol infantil que militaba en la liga del IFIPA a pasar a militar en la liga materplatense la liga de fútbol grande de la ciudad y después de tantos años ver todo el progreso del club la verdad que yo la verdad me siento recontra reconfortado me siento súper bien y también me siento espectacularmente bien en el sentido de que las personas que me acompañan son gente espectacular como Mariano El Colo Rodolfo Villalón Alejandra Carradori Julia Flores bueno mi hermano que también es directivo bueno Humberto Españolo que es socio fundador del club que también nos acompaña en la comisión directiva bueno Lucrecia García que es la profe de Patín que es directiva también la verdad tenemos un grupo de comisión espectacular en ese sentido espectacular Dani sabés que fuiste si no recuerdo mal nuestro primer entrevistado durante la pandemia y ahí ya hablábamos del tema de los servicios y lo complicado que estaba para los clubes recién lo nombraste nuevamente sigue como todo igual no hay como demasiada ayuda para los clubes bueno te pregunto un poco las sensaciones respecto a esto porque tienen como dirigente bueno vos y todos los demás tienen que hacer malabares para seguir subsistiendo en este contexto y por ejemplo se me ocurre el tema de la película que realizó Alumni como uno de los recursos para obtener allí un poco de dinero pero bueno se hace complicado en este contexto seguir adelante no seguro con respecto a la película esos fondos fueron destinados al grupo que realizó la película el grupo que venía filmando el partido claro el grupo que conforma Marcelo Lobasano y Lautaro Gramundo que son los dos que se encargan obviamente el destino de esos fondos fue para comprar un nuevo software por lo que tengo entendido para poder reiniciar las filmaciones con mayor el videoanálisis la videoanálisis y toda esa cuestión que realizan ellos va a ser invertido ese dinero ahí obviamente el problema de los servicios públicos sigue habiendo ese problema obviamente cuesta horrores sostener el club en esta situación pero como yo digo más del fondo del mar no vamos a ir así que nos mantenemos en el fondo del mar hasta que llega un momento que tenemos que pegar el impulso para arriba y Dios quiera que ahora cuando termine la pandemia podamos poder realizarlo esa cuestión sobre todo la económica diaria y ordinaria de los egresos e ingresos del club imaginate que en el año 2020 no hubo ingresos y hubo egresos así que imaginate cómo van a dar los balances de cualquier institución el año que viene cuando vos tengas que tratar el balance 2020 cómo van a ser catastrófico catastrófico Dani te voy a hacer alguna consultita más y después ya te voy a liberar porque en este contexto no quiero que te fatigues más por tanto charlar encima nosotros no como de hablar mucho pero estás bien puedo hablar no me agito hablar sí bueno joya no porque no si no me voy a sentir mal pero a lo último para despejarnos te voy a pedir un equipo de fútbol 5 con jugadores de alumna así que no te vas a escapar de esa anda pensándolo no te pido de 11 porque si no me va a nombrar a todo el equipo así que te la vas a tener que jugar pero de todas formas ahora en el final antes te voy a hacer una más que tiene que ver con el tema de la liga porque hace poquito hablamos con Eduardo incluso hablamos de vos porque nos habíamos enterado tu situación y en el medio estaba el tema del protocolo presentado bueno con la esperanza de la liga por ahí de que se pueda volver ahora se complicó todo mucho más pero como la ves vos respecto a esa posibilidad y también a ver ahí me estoy quedando sin batería ahora en el celular me estoy quedando sin batería ah lo querés lo querés enchufar impresionante sí pero me tengo que mover es impresionante dale movete tranquilo yo mientras te voy haciendo la pregunta ¿cómo se baja la batería con las videollamadas? con el Instagram de las videollamadas ni hablar ahora sí bien bueno vos enchufalo tranquilo porque si no nos vamos a quedar sin el equipo de fútbol 5 y eso no va a estar bueno yo quiero que lo digas para cerrar así nos distendemos un poco de tanta mala noticia y nos reímos un rato de los que elijas pero sí te quería consultar esta situación ¿cómo la ves para la posible vuelta? que bueno está cada vez más lejana por lo que pareciera aunque la liga sigue esperando esta cuestión de la habilitación o no del protocolo y lo ha presentado para que cuando se pueda volver bueno tenerlo ya listo pero ¿cómo lo ves vos y como dirigente no tanto como parte de la liga por más que estés dentro respecto a cómo están los clubes y toda esta situación triste que hemos estado hablando en casi toda la charla? Mirá yo como lo veo lo veo lo veo muy difícil muy difícil el retorno de los entrenamientos lo veía antes de no estar contagiado porque nosotros habíamos hecho una reunión con nuestro equipo profesional en el club que tenemos gracias a Dios tenemos al médico nuestro que es Marcelo Céspedes sí hicimos una reunión charlamos con él en el comienzo de la pandemia en la radio todavía con él también con el director del CEA la cual hace nuestra preparación física de nuestra primera división que es Gonzalo Gracia que es profesor de educación física y como profesional en estas cuestiones de salud nosotros estábamos muy preocupados por qué podía llegar a pasar obviamente llegamos a la conclusión vos fijate que en esa reunión que tuvimos Marcelo Céspedes Gonzalo Gracia el Colo Santoro y quien te habla dos de los dirigentes fuimos contagiados luego por COVID y increíblemente veníamos hablando veníamos hablando acá lo veo también quiero saludar a Alberto Pinto que Alberto Pinto también siempre nos va a contar en todo Alberto es casi fundador del fútbol de alumnos bueno y te quería decir que no con respecto al tema de lo veo muy difícil la vuelta lo veo muy difícil por no poder cumplir digamos con los protocolos que simplemente nos está pidiendo AFA por ejemplo el tema de los asapados eso es medio imposible cumplirlo obviamente Marcelo y Eduardo estuvieron trabajando en un protocolo de salud con las autoridades sanitarias del municipio de La Plata obviamente conjuntamente con el director de deporte presentaron un protocolo pero yo lo veo personalmente como dirigente de alumnos lo veo muy lejos lo veo como que a ver yo como presidente de la institución no apretaría ningún botón de que explote todo y que todo el mundo se contagie en mi institución en la cual presido yo no voy a ser el presidente en la cual libere esta cuestión y después se me termine contagiando todo el mundo eso no lo voy a permitir y tampoco voy a tomar esa decisión alocada de empezar a entrenar así que por ese lado lo veo muy muy flor lo veo muy lejano muy lejano después con respecto a los inicios de torneo si imaginate lo veo lejano de empezar el entrenamiento lo veo también muy lejano más allá de la gran voluntad que estamos poniendo desde la mesa directiva de la liga para poder organizar un torneo por lo menos de empezar a de empezar digamos a a tener digamos una como se dice un torneo corto lo que fuere lo que queda del año lo veo lo veo muy difícil lo veo muy lo veo muy difícil también arrancar un torneo cuando veo también hoy por ejemplo consulté porque así uno está tantos años metido en este tema de de la liga de la liga del interior hoy consulté con 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 mi amigo presidente de la liga de Córdoba Emeterio Faría cómo estaba manejándose con el tema me dijo mirá Daniel yo todavía no tomamos una decisión pero estamos al 100% que estamos por suspender la temporada 2020 más de 100 ligas ya suspendieron más de 100 ligas y vos ves que Córdoba va a suspender Santa Fe suspendió Rosario suspendió Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires suspendió Necochea suspendió Tandil suspendió Dolores suspendió Chacomú estoy nombrado Chacomú suspendió pero te estoy nombrando las ligas más grandes claro no sé viste todavía hoy también hablé con con un presidente de la liga de Ushuaia que somos amigos con Marcelo González en la cual Ushuaia también es un lugar muy complicado con el tema del coronavirus le digo che vos que vas a hacer no yo voy a suspender también va a suspender la temporada y bueno viste vas hablando con muchos dirigentes de liguista que van a ser mucho más de 100 ligas no es que 100 ligas hoy pero yo creo que son más las que van a tomar la decisión de suspender pero bueno yo lo veo lejos lo veo lejos reinicio de entrenamiento lo veo lejos el torneo también viste por más que tenga una gana bárbara de que haya un torneo de que juguemos por algo de que podamos vernos la cara con los dirigentes con los jugadores la verdad que la verdad que bueno lo veo muy difícil lo veo sinceramente lo veo difícil bien te leo algún mensajito más que había llegado Matías Romero hola Dani querido te mando un gran abrazo también Fabián Armas sos una gran persona y referente del fútbol Dani con algunos mensajes que te habían llegado y que yo no los había leído Fabián también dice la liga de Chajomulla suspendió y eso me comentaban hoy los chicos de Chajomulla bueno vamos a cerrar con el equipo de fútbol 5 porque ya sabemos un poco de tu salud un poco de alumno y un poco de la liga pero cerramos con el equipo de fútbol 5 obviamente agradeciéndote no sé si pudiste enchufar el celular o si se lo va a pagar lo tengo acá enchufado sí lo tengo enchufado bueno entonces cerramos con el equipo de fútbol 5 gracias Dani también por esta charla nuevamente en este caso por algo no tan lindo pero bueno con la alegría de que estás mejor así que a seguirse cuidando y bueno que nos podamos encontrar en algún momento nuevamente en las canchas che Flor escuchame el equipo de fútbol 5 tiene que tengo que armarlo con jugadores de la primera no con lo que yo quiera sí como quiera siempre lo hacemos con primera ah con los chicos ah con la primera pensé que me decía un equipo en la cual de fútbol 5 voy a participar yo pensaba de la primera de lupni bueno ni hablar el poli el poli gómez ataja al poli ataja al poli eh olvidate el guerrillero el guerrillero de varela olvidate es un animal varela es un animal en la defensa en el medio campo sin duda lobito marcado bien tres bueno van tres eh bueno eh de delantero el loco te estoy dando la columna vertebral ya te dije claro el loco el loco el loco el loco el loco el loco impresionante y por afuera Tommy López es el jugador que que se equilibra es el jugador que ojo también está Carlito Castro eh sí hay varios hay varios la verdad que hay varios pero bueno yo creo que eso por ahí sería el equipo mío de Fudo 5 muy bien bueno muchos muchos de los responsables que hoy alumni esté nuevamente en primera junto con ustedes que obviamente trabajaron mucho desde lo institucional así que me imagino que están esperando que pase todo esto también para ver al carcelero ahí en primera que también era un sueño de todos pero bueno no esperábamos este momento Dani gracias por como te decía por charlar con nosotros ahí nos quedó también el equipo de Fútbol 5 cerrá con lo que quieras decir y bueno a seguirse cuidando hasta mejorar del todo no yo agradezco a todos agradezco a todos a todas las a todas las personas a todos los dirigentes a mi comisión directiva los quiero nombrar quiero nombrar bueno por supuesto a Mariano Augusto a Rodolfo Villalón a Juan Carlos Valenti a Julia Flori a Alejandra Carrador y a Alberto Pinto Humberto Españolo Lucrecia García a Juan Manuel Hainoso y bueno te puedo nombrar a toda la comisión directiva que quiero agradecerles a ellos que bueno que me acompañan me acompañan en todas las locuras que tenemos y esperemos ver pronto al carcelero en primera que para nosotros va a ser algo histórico porque obviamente es la primera vez que nosotros militamos de manera tan regular en la liga a partir del año 2007 hasta la fecha de manera interrumpida y es la primera vez que vamos a jugar en primera división así que a toda la gente de alumni que tenga fe que vamos a hacer seguramente un buen torneo que vamos a ser protagonistas que nos vamos a consolidar en la categoría por supuesto tenemos un cuerpo técnico impresionante a manos de Lalo Burgarelli de Mauro de Gaby Ferretti Mauro otro caso no lo dijimos pero también otro caso no lo dijimos Mauro me he olvidado de Mauro pero Mauro y Maxi ¿cómo? Mauro y Maxi los dos hermanos los dos Maxi también hablé con ellos hablé con Mauro en realidad con Maxi no hablé pero le mandé mis saludos hablé con Mauro a ver cómo andaba y bueno por supuesto vamos a ser protagonistas tenemos jugadores tenemos con qué tenemos los chicos los chicos que que los conozco yo desde que tenían siete años ocho años así que imagínate tienen un sentido de pertenencia importantísimo y eso es lo que el día de mañana que yo no sea más dirigentes de Alumni van a quedar ellos y la verdad con todo orgullo porque la verdad sé que el club va a estar en buenas manos porque la locura que uno tiene por el club la tienen ellos y va a estar en buenas manos en la institución así que vamos a seguir creciendo yo creo que vamos a escribir la historia vamos a escribir la historia en el fútbol de la ciudad y en la liga por supuesto vamos a ser recontra protagonista en todo esto así que gracias por la entrevista dale ojalá que bueno que vaya todo bien más adelante como lo venís vos augurando a seguirse cuidando como te decía y bueno te mandamos un abrazo grande desde acá agradeciéndote nuevamente por habernos atendido gracias gracias muchísimas gracias te mando un beso grande nos vemos gracias por preocuparte por mi salud y bueno esperemos vernos pronto si Dios quiere dale abrazo grande Dani gracias Flor gracias chau 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 ahí estaba Daniel Arteca presidente de Alumni secretario de la liga sobre su recuperación mañana vamos a volver con una nueva entrevista así que sigan en nuestras redes sociales siempre para saber de quién se trata y además en pasealaliga.com.ar pueden continuar conociendo en realidad lo que tiene que ver con la información de la liga un abrazo grande cuídense y nos estamos reencontrando mañana que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos